Música 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 Toda vez que se enamora, sale a volar. Música Éternity Reward Música 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 ¡Gracias! La Agencia Buenos días, Niña Berta. ¿Cómo amaneció? Buenos días, Paco. Muy bien. Gracias. ¿Y tú? Bien, gracias, Niña Berta. ¡Oh, Paco! Diga, Niña Berta. Cuando va a ir a mi casa y me hace la visita. Mira que por estos días estoy sola. Mi marido se fue pa' río y no viene sino hasta mayo. Niña Berta, yo no puedo niña Berta, porque yo paso muy ocupada en los labores de rancho. Pero saca rato, Pacho, o es que no quieres venir. O si no, yo le hago la visita, un rato de esto. No niña, yo la aviso, cuando pueda yo, yo la aviso. No, yo la aviso. No, yo la aviso, yo la aviso. Seguro, lo hago la visita. No, yo la aviso. No, yo la aviso. Lo hago la visita, que yo lo hago la visita. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 Oye, ¿hiddy? 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 Oye, ¿hiddy?